Hola que tal como han estado? Espero que esten bien, espero me apoyen en darle like a mi canal y esa es la invitación que les hago, hoy voy a preparar unas tostadas de tinga de zanahoria están deliciosas, se saben ricas, yo ya hice esta receta y está muy sabrosa y para eso pues se necesitan las zanahorias, jitomate, cebolla y ajo aquí está un ajo, la crema, el chipotle y queso lechuga bien lavadita y desinfectada y pues las tostadas bueno aquí ya voy a freír mi cebolla así como hacen la tinga de pollo, así es esta, esta de zanahoria bueno aquí ya eché mi cebolla a freír para que ahorita que ya esté bien este... sazonada ya le pongo la zanahoria aquí ya había molido mi jitomate con mi chile y el ajo y la cebolla ya está sazonada, le voy a vaciar lo que molí vamos a ponerle un cubito de caldo de pollo ya está bien sazonadito, vamos a ponerle la zanahoria bien ralladita ahorita ya nada más miren, ya aquí tiene la zanahoria y la cebollita ya le puse todo, ahorita ya nada más hay que dejar que se cosa bien, bien cocidita la zanahoria y que se reseque un poquito ya para poderle apagar bueno ya mi tinga ya quedó, miren aquí está como quedó vamos a prepararnos una tostada está bien calientita su lechuga crema si gustan ponerle encima si no ya nada más le ponen su quesito y su salsita miren así quedan las tostadas de tinga de zanahoria vamos a probarla está bien deliciosa yo se las recomiendo no siempre se pueden hacer de pollo y de res también hay de otras diferentes maneras como ahorita esta que hice de tinga de zanahoria espero les guste nos vemos en el próximo video gracias y Dios los bendiga gracias y Dios los bendiga y Dios los bendiga y Dios los bendiga Gracias.